¡A la luna destrozada! ¡Siéntate, anda! ¡Estamos llegando! ¡A la luna destrozada! ¡Droides buitre! Radis tiene más droides separatistas de los que creíamos. Parece que aún no nos han visto. ¿Puedes aterrizar? No lo sé. Lo difícil será despegar de nuevo y no quiero quedarme atrapado en este planeta del demonio. Siempre puedes montar otra cantena aquí. Una franquicia. ¡Eh! ¡Deja las bromitas para otro momento, mochilita! Puedo camuflar la mantis. Que yo sepa, la mantis no tiene ningún dispositivo de camuflaje. ¿Qué está haciendo? ¡Ya empezamos! Tenemos a los buitres justo delante. Confía en ella. Vale, eso ha sido brutal. Te bajamos. Buena suerte con Ravis. Suerte. Eh, chaval. Vuelve rápido. Mochilas. A las armas. Recibido. Y quizá necesite un poco de tu sangre. Por si me canso. ¡Ja! ¡Ja! Este sitio no tiene ni pies ni cabeza, Kal. Ten cuidado. Ten cuidado. Hece. Quality da praktiza muchas 3 Unas las más que la mata. Ya. Esomilón. Unas las mayas. ¡S con isnos. Bien visto. Vamos a llevárselo a Z. La antena está activada. No creo que sea bueno. A por él. Le dispararé. Los piratas están cerrando este sitio. No creo que sea bueno. Vamos a parar. No creo que sea bueno. No creo que sea bueno. Es la nave de Ravis. Se dirige a la torre. No creo que sea bueno. 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 Supongo que los droides tampoco se enterarán del plan. El poder es libertad y si no te marchas, sufrirás mi poder. El poder es libertad y si no te marchas, sufrirás mi poder. El poder es hombre de los cohetas y si no te marchas, sufrirás mi poder. El poder es libertad y si no te marchas, sufrirás mi poder. El poder es libertad y si no te marchas, sufrirás mi poder. El poder es libertad y si no te marchas, sufrirás mi poder. El poder es libertad y si no te marchas, sufrirás mi poder. La persistencia abre el camino. 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 Te espero en la torre de control. Alcánzame si puedes. ¿Qué es eso? La persistencia abre el camino. Te veo. ¡Gracias! 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 ¿Toda la tecnología de Kobo se fabricó aquí? ¿Crees que el artilugio que encontramos en los capiteles de piedra será útil aquí? Puedes ocuparte, ¿verdad, bebé? Puedes ocuparte, ¿verdad? Puedes ocuparte, ¿verdad? Puedes ocuparte, ¿verdad? Puedes ocuparte, ¿verdad? ¡Gracias! 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 A ver qué hacía Kree. ¡Gracias! ¡Lo que debía! Detente Pero ambos queremos lo mismo ¿Por qué si no engañarías al Consejo? Has perdido el rumbo Ríndete Y buscaremos una solución juntos Únete a mí Es demasiado tarde para eso Estás desesperada, Santari Tanalor Lo sientes cada vez más inalcanzable Eres tú quien me desespera Tanalor te ha cambiado También te ha cambiado a ti Apártate No Entonces iré solo ¡Santari! ¡Traed un droide médico! ¡Y preparad un tanque de Bacta! ¿Qué has encontrado? Tecnología de la Alta República Funciona con mi gancho Igual nos ayuda a subir a la torre Derrotó a Dagan, pero no lo entregó ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a intentarlo! ¡Funciona! A por rabies. ¡Vamos! 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 Hicieron falta muchos de tu orden para derrotarme. Y aún así, me humillaron. Me privaron de una muerte digna. Me encerraron en una celda y me pudrí durante siglos. Y ahora, nuestros destinos se entrelazan de nuevo. Pero, gracias a la caída de tu orden, pude escapar. Y aún así, no ha cambiado nada. Solo eres el perro faldero de Dagan. El paso del tiempo no merma mi lealtad. Sin un código, acabas siendo tu propio siervo. ¿Dónde está la brújula, Reibis? No, te debo nada, Jedi. Si quieres obtener esa información, tendrás que luchar por ella. Muy bien. ¡Qué hábil! Se acabó el tiempo. Y vas a necesitar más que eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siento la emoción que había perdido! ¡Ya basta! ¡Me rindo! ¡Has... demostrado tu valía! ¿Dónde está la brújula? En el observatorio de Santar y Cree, como sospechaba Dagan. He abierto el camino. Está yendo hacia allí. Te he derrotado. Lucha a mi lado. Podemos acabar con Dagan juntos. Me temo que no, Jedi. Después de tantos siglos, sigo soñando con Tannalor. Esperaba volver a verlo de nuevo. Pero no será posible. ¡Raidis! Daganquera se interpone en tu camino. No tienes por qué hacer esto. Solo uno de vosotros llegará a Tannalor. Jedi. Dame una... ¡Muerte de guerrero! ¡Ahora! Debemos irnos. ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Agustado! ¡Ahora! Cris, ¿estás ahí? Cal, no sé qué has hecho, pero esos droides buitres están huyendo despavoridos. La pista de aterrizaje está despejada. Voy a llevar la mantisa ahora mismo. Recibido. Les haremos esperando, chaval. Puede que Ravis tuviera razón. Dagan dejó de lado el Código Jedi. Y míralo ahora, consumido por su obsesión con Tannanon. ¿En qué se diferencia de lo que hacemos nosotros? No te preocupes. Gracias por ayudarme tanto. Tengo que concentrarme. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bájame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has encontrado algo, colega? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que hacerlo! Ese artilugio nuevo es muy útil. No está mal esto. No, 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 no. 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 Respira.